Bienvenidos a Relatos Extraños Mi papá es médico general y cuenta que durante su tiempo de estudiante de medicina trabajaba como paramédico y operador de ambulancia en la Cruz Roja del Estado. Dice que mucha gente, incluyendo una enfermera y su mamá que vivían en el mismo edificio donde estaban las instalaciones de la CR habían visto a una monjita que rondaba las instalaciones y que a veces hasta les ayudaba a descanalizar a los borrachitos que mandaban al cuarto del fondo incluso unos decían que se sentaba con ellos a rezar. Como mi papá no creía en esas cosas, dijo que si era verdad, pues que se le apareciera pero nunca le tocaba verla y se burlaba de todos los que decían haberla visto. Hasta que una noche, estando de guardia, le pasó algo muy raro. Estaba en la oficina viendo la televisión y de pronto un autoclave que estaba recargada en la pared en una esquina del cuarto comenzó a dar vueltas sobre su propio eje y cuando mi papá se paró a revisar qué era lo que pasaba él creyó que era una broma pero era un autoclave de esas muy antiguas, tenía más de 40 años era gigante, no había manera de moverla a larga distancia al acercarse al autoclave le cayó casi en sus pies y dejó una gran marca en la pared al estar dando vueltas eso sí lo asustó pero trató de no darle importancia luego dice que al poco tiempo un día estando varios en la oficina escucharon un ruido muy fuerte de algo siendo arrastrado pero no sabían de dónde venía el ruido hasta que escucharon a la enfermera que vivía arriba que los estaba llamando cuando llegaron con ella ella les dijo que al parecer había alguien en una de las salas que no se usaban como consultorio así es que ellos fueron a esa sala y al querer abrir la puerta no podían hacerlo esa puerta se abría hacia adentro y al parecer había algo atrancando la puerta con algo muy pesado uno de ellos fue al cuarto de al lado para tratar de asomarse por una ventana que comunicaba las recámaras y así poder ver hacia adentro pero se dio cuenta que extrañamente no había nadie adentro solo notó que había una gran mesa de madera completamente recargada contra la puerta él tuvo que entrar por la ventana para tratar de mover esa mesa y que los otros pudieran entrar a revisar pero dice que la mesa era demasiado pesada que una sola persona no podría moverla así es que ese compañero como pudo trató de retirar un poco la mesa lo suficiente para que los otros pudieran hacer palanca contra la puerta y poder entrar a ayudarle cuando lograron entrar revisaron pero no encontraron a nadie adentro de esa habitación no se explicaban cómo es que esa mesa tan pesada había podido llegar sola hasta esa puerta así es que sus compañeros a partir de ese día le pidieron a mi papá que ya no hiciera enojar a la monja porque les estaba haciendo muchas travesuras dice que a partir de ahí se la pasaban haciéndole bromas por haber hecho enojar a la monja pero él seguía diciendo que hasta no ver no creer poco después otra noche dice que pasó por uno de los cuartos de atrás y vio a una señora sentada en un sillón pero él pensó que quizá era la mamá de la enfermera que vivía ahí y que estaba rezando o algo porque la vio sentada y estaba agachada en la orilla del sillón al llegar a la oficina le preguntó a su compañero de guardia que quién era la señora de ese cuarto y ellos le dijeron que ahí no había nadie él les aseguró que había visto a esa señora así es que todos por curiosidad fueron a preguntar a ver quién era y a ver qué hacía ahí pero cuando llegaron a ese cuarto ya ni siquiera estaba el sillón se asomaron a los cuartos de los lados y no había nadie entonces le dijeron ándale ya te tocó ver a la monja ya ves él seguía sin creer así que en la mañana le preguntó a la enfermera si su mamá había bajado por la noche y la enfermera le dijo que no que ellas en las noches nunca bajan por miedo a encontrarse a la monja así que al parecer a mi papá se le cumplió su deseo pero dice que después de esa vez nunca más la volvió a ver aunque siguieron viendo y escuchando a pacientes que de pronto salían solos diciendo que la monjita los había ayudado a quitarse la canalización y cosas así hace algunos años esa sede de la Cruz Roja se movió a un edificio nuevo que está fuera del centro de la ciudad y por azares del destino yo conocí a varios paramédicos de la CR mientras estudiaba mi carrera y ellos contaban la misma historia de una señora que a veces se aparecía en sus instalaciones y ayudaba a los pacientes pero nadie la conocía unos tantos llegaron a verla pero en realidad no se explicaban su presencia ahí a mi mamá una vez le pasó que en el hospital de San Alejandro tenía internada a mi abuelita mi mamá estaba demasiado cansada ya que no podía dormir porque en el día trabajaba y en la noche cuidaba a mi abuelita una noche ella nos cuenta que se sentía demasiado cansada y que de repente llegó una señora con un carrito del súper que vendía comida y entró a la habitación la señora le preguntó a mi mamá si no quería algo de comer mi mamá le dijo que no pero que si tenía un té pues que se lo diera entonces la señora sacó un té de su carrito del súper y se lo dio a mi mamá le dijo que con ese té iba a poder descansar muy bien mi mamá lo aceptó y cuenta que después de tomar el té se sintió con mucho sueño al día siguiente despertó con mucha energía como si hubiera dormido por mucho tiempo al salir del hospital le preguntó a una enfermera que si podía decirle el nombre de la señora que pasaba en las noches vendiendo cosas y la enfermera le dijo aquí no entra ninguna señora y mucho menos a vender cosas señora mi mamá se quedó sorprendida y le dijo pero yo la vi me vendió un té y la enfermera le volvió a decir que ahí no entraba nadie a vender y menos con carritos del súper mi compañera y yo trabajamos en una cafetería los fines de semana esto lo hacemos pues para ayudarnos a solventar los gastos de nuestra carrera los dos estudiamos fisioterapia en una ocasión nos tocó realizar prácticas en un hospital a ella le asignaron un área y a mí me asignaron en otra la verdad los primeros días me costaba mucho trabajo ubicarme en las áreas porque ese hospital además de que era muy antiguo tenía muchísimos pasillos y muchísimas habitaciones así es que en uno de esos días terminé perdido recuerdo que iba recorriendo uno de los pasillos y me topé con una monja en ese hospital hay muchas monjas apoyando y ayudando en diferentes áreas así es que cuando la vi me acerqué a ella y le comenté que si podía ayudarme ubicar el área a la que yo tenía que acudir ella me dijo eres nuevo aquí verdad no te había visto yo le dije que sí y me dijo que con todo gusto me ayudaría que la siguiera así es que mientras caminábamos yo observé su vestimenta era muy diferente a la de las otras monjas que yo había visto lo que más me llamó la atención era un sombrero muy grande que traía con unas alas muy amplias se me hizo extraño pero traté de no darle tanta importancia cuando llegamos al lugar ella me indicó con un gesto que ahí era yo le dije que le agradecía mucho y mientras veía la habitación le dije que si podía de alguna forma agradecérselo y cuando volteé ya no estaba recorrí el pasillo tratando de ubicarla pero no la encontré se me hizo muy extraño que hubiera caminado tan rápido en un pasillo tan largo pero lo quise dejar así al día siguiente le comenté este incidente a mi compañera y ella me dijo que tal vez podría preguntarle a alguna otra monja si conocía el nombre de esa persona para que tú pudieras darle el detalle en agradecimiento y así lo hice cuando me encontré a otra monja le pregunté si no conocía el nombre de esa persona que me había ayudado ella me dijo que si podía yo decirle el nombre de esa monja y recordé que ni siquiera le había preguntado el nombre pero le describí más o menos cómo estaba vestida y esa monja se me quedó viendo me dijo que ninguna de las monjas que estaban ahí utilizaban ese tipo de vestimenta incluso me dijo que la siguiera que me iba a llevar a una habitación así es que yo la seguí llegamos a esa habitación y esa habitación estaba repleta de fotografías de monjas que han ayudado en ese hospital a lo largo de los años y en eso una de las fotografías captó mi atención y yo la señalé le dije es esa así es que la monja voltó a verme y me dijo que era imposible porque esa era la última madre superior a que había habido en su congregación y esa vestimenta no la utilizaban desde hace más de 50 años en el año 2003 mi hermano fue llevado al hospital civil por mucormicosis estaba de vacaciones en casa de unos primos puesto que somos de la ciudad de León, Guanajuato su enfermedad ya estaba muy avanzada cuando la detectaron en cuanto llegó al hospital de inmediato lo ingresaron a terapia intensiva a la siguiente semana como cada día lo íbamos a visitar tanto primos tías familiares pues la verdad estábamos muy agradecidos por toda la atención que mostraban en ese hospital así es que uno de esos días que fuimos a visitarlo todos estábamos en la cafetería del hospital habíamos muchos familiares reunidos él realmente estaba muy grave de hecho ya lo habían sacado de terapia intensiva y ya no daban esperanzas de vida para él el hecho es que ya no le daban comida ni agua solo le daban por sonda porque decían los médicos que si tomaba agua o tosía su cerebro podría explotar bueno eso fue lo que nos dijeron total que estábamos platicando en la cafetería y un primo y una prima bajaron del cuarto de él y se acercaron con nosotros nos dijeron que ya le habían dado de comer y que ya le habían dado de tomar algo todos nos quedamos sorprendidos y les dijimos que no era posible porque no tenía permitido comer o tomar y ellos nos dijeron que la enfermera les había dejado la comida en el cuarto así es que ellos se la habían dado les preguntaron que les describieran a la enfermera y enseguida una de mis hermanas fue a hablar con el doctor el que estaba encargado de turno para preguntarle por qué le habían dado de comer y el doctor de inmediato le preguntó que cómo era la enfermera que había dejado la comida así es que el doctor de inmediato se puso a investigar a ver qué enfermera era la que había dejado la comida todos estábamos muy preocupados déjenme decirles que nosotros somos católicos y somos creyentes y sabíamos que él pedía comida pero no se le permitía dar así es que quien haya sido la enfermera que le dejó el alimento para nosotros fue un ángel que le permitió comer y tomar agua antes de morir porque sí desafortunadamente él murió a los pocos días yo soy médico y trabajo en la secretaría de salud un día que estaba dando consulta por la tarde pues mi enfermera estaba incapacitada o sea que yo me encontraba solo y me puse a sacar los expedientes de las personas que iba a atender ese día y justo a la hora que le tocaba a una señora vamos a llamarle Mari llegó pero solo se asomó a la puerta del consultorio yo la vi claramente no podía verla por completo porque me estorbaba la computadora pero sí le vi la cara y el torso y la invité a pasar ella me dijo que no podía que ya se tenía que ir y yo le dije pero al menos deme chance de tomarle la presión o de recetarle sus medicamentos de control pero ella me contestó que no que llevaba mucha prisa y me dijo muchas gracias por todo doctor y se fue yo no me levanté a verla pero sí me saqué un poco de onda al poco rato llegó la siguiente paciente y mientras estábamos en consulta ella ve el expediente de la señora Mari y reconoció el nombre y me dijo esa señora Mari ya no va a venir hace tres días la encontraron en su casa ya había fallecido ella vivía sola yo pude corroborar esto porque me puse a hacerle algunas preguntas a esta señora y efectivamente era ella yo no supe qué decir incluso no le dije nada a esa señora que me dio la información y la verdad son cosas que no me explico hace algunos años mi hijo se puso mal una noche y lo llevamos al hospital de mi pueblo yo me pasé a que me atendieran a mi hijo y mi mamá se quedó afuera en recepción esperándonos había más gente y mi mamá me contó que vio una niña que estaba jugando afuera y un rato después la niña entró al baño con una enfermera era una niña muy bonita y muy risueña al poco rato vio que la enfermera salió del baño y mi mamá le preguntó qué linda su hija con la que entró la enfermera le contestó que ella no había entrado con ninguna niña mi mamá y la gente que estaba ahí pues no lo podían creer poco después les dijeron que algunos años atrás en esa esquina del hospital habían atropellado a una niña